Hola amigos, soy Chucho Calderón, el sujeto detrás de la Zona Cero, y si no me conocen, sean bienvenidos. El 16 de junio de 2014 el canal de la Zona Cero fue creado, sí, ya van 3 años de la Zona Cero, ha pasado mucho tiempo, y aunque han habido tanto altas como bajas, la experiencia para mí ha sido gratificante, y espero que también lo sea para ustedes, pero uno de mis lemas personales es renovarse o morir, y la verdad, tras 3 años completos en YouTube, es hora de hacer algo diferente, ofrecer algo nuevo, ofrecer algo para mejorar video tras video, y por esta razón, la Zona Cero ha entrado a una fase de rediseño, y sí, entiendo lo que están pensando, ¿qué va a pasar con el canal? Bueno, por eso estoy aquí para explicarles los cambios de la Zona Cero. Nuevo diseño No, tranquilos, el logo y el icono del canal seguirán siendo los mismos, no hay por qué alarmarse de eso. En sí, a lo que me refiero con el nuevo diseño es que habrán tanto nuevos banners en las redes sociales de la Zona Cero, así como nuevas thumbnails que van a explicar a qué sección pertenece cada video, y demás cosillas que van a hacer que el diseño de la Zona Cero sea más fresco, más original y más divertido, y sobre todo, mucho más organizado para todos. Nuevos contenidos Sé que esta palabra suena un poquito complicada, pero no lo es. Por contenido, me refiero a la temática del canal. La Zona Cero siempre ha sido un canal dedicado 100% a la animación occidental, pero ahora el canal dará un paso más adelante y será, digamos, un 80% animación occidental y un 20% cultura pop en general. Esto quiere decir que en algunos videos encontrarán algunas ciertas tantos referencias como a películas, series de televisión, videojuegos... y anime. Sí, habrá anime en la Zona Cero. La Zona Cero buscará abarcar la mayor cantidad de cultura pop posible, todo para su entretenimiento y su disfrute, todo obviamente sin olvidar que la animación occidental merece un trato especial, y todos estos cambios se verán reflejados tanto en secciones como en otras cosillas, y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Nueva edición y formato de videos Esta nueva era de la Zona Cero contará un cambio muy radical en los videos, y por cambio radical me refiero a que verán mucho más mi lindo rostro en pantalla. Pero tranquilos también, la edición seguirá siendo esta onda minimalista con colores entre blanco y negro que siempre ha sido identificable con la Zona Cero, y eso es parte de la esencia, eso no va a cambiar en lo absoluto. Así que no se preocupen si ven alguna que otra interrupción de mi persona en los videos del canal. Y tranquilos, no habrán sketches, al menos no tan feos, espero. Nuevas secciones La Zona Cero contiene varias secciones que han sido del gusto y disfrute de muchos de ustedes, críticas, tops, noticias a la Zona Cero, hablemos de, retros, rants, material extra y muchas otras cosillas más. Y es la hora de que otras secciones se renueven y otras más nazcan. ¿Cuáles eran estas secciones? La primera de ellas es Radio LZC, un podcast mensual que conducirá a su servidor al lado de Beria Oscura, en Twitter como arroba MRC Godstain. En este podcast, completamente en vivo y en directo, nos verán discutiendo de algunas cosillas importantes y relevantes para la cultura pop. Luego sigue 5 referencias, una sección de las viejitas de la Zona Cero para quienes lleven estos 3 años en el canal. Es hora de resucitar esta sección y en ella verán 5 referencias obviamente a diversa cultura pop que pueden ver en la animación. Luego viene Hablemos de, una de mis secciones favoritas en todo el canal y que hay que guardarle el cariño debido. En sí, los hablemos de ella no serán solamente comentario social enfocado a animación, sino que ahora serán comentario social y algunas cuantas enseñanzas enfocadas como dije 80% animación, 20% cultura pop general. Noticias La Zona Cero también será renovado y es el cambio más grande de todos. En lugar de hacer videos enormes de 25 o 30 minutos mencionando todas las noticias del mes, ahora Noticias La Zona Cero será completamente reformateado y verán todos estos videos en un formato más pequeño, con mayor información a las noticias establecidas y será más común en el canal. Entiendo que Noticias La Zona Cero fue uno de los formatos más rompedores en YouTube, al punto de ser el primer noticiero de animación, por lo cual es la hora de renovarlo y hacerlo más ameno para ustedes. Y por último, las críticas, que esto lo estaban pidiendo desde los inicios del canal, por fin verán críticas de películas animadas en los videos. Nueva intro Una de las cosas que más se notan en las eras de la Zona Cero es la intro, si me conocen muy bien sabrán que cada era es separada por una intro diferente, ya van tres intros diferentes con esta actual y es la hora de entrar a una nueva era y por ende hacer una nueva intro. Después de mucho trabajo y un largo y arduo proceso, se puede decir que la intro nueva de La Zona Cero está lista. Redoble de tambores por favor. Quiero expresar mi enorme agradecimiento a la gente detrás de esta intro, la gente de Mako Animation Studio, en especial a los hermanos Juan y Frank Rivera. Ellos son los responsables de crear esta majestuosa pieza. Y sin ellos, los cambios de la Zona Cero no serían lo que son ahora. Suscríbanse al canal de Mako Animation, sigan sus trabajos, vean John Dead, donen en su Patreon, denle like a su página de Facebook, síganlos en Twitter, vean todos los contenidos que van a sacar a futuro. Se los aseguro, no se van a arrepentir. Con estos cambios, inicia una nueva era aquí en La Zona Cero. Y espero que realmente estén tan emocionados como yo lo estoy, pues es una era llena de profesionalismo y una era llena de diversión. La nueva era empieza en julio. Y sin más que agregar, yo me despido. Esto es todo por mi parte, yo soy Chucho Calderón y nos vemos en el siguiente video en la nueva era de La Zona Cero. Chao. Chao.